No tengo un chance a referma el huevo A retengo treinta y me ha quedo Sofá de gofines ante el muchacho Se va a pasar mi ser y dejar el feo Si me pierdo en las fases, espérame Por mi cuerpo es más débil que el alma y lo veo Y a veces tenemos los ganas de ser 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 Y a veces tenemos los ganas de ser